¡Muñeca, Ñañú! Talleres artísticos en la Rainsa Ciclista invidente ¡Estás en Vientos! Noticias que vuelan El noticiero con información, historias y opiniones para ti Nuestro país tiene muchas muñecas artesanales Una de ellas es la muñeca Ñañú Del municipio de Amealco en Querétaro Y hace poco fue declarada Patrimonio Cultural de ese estado Lluvia, Nube y Luna nos cuentan más detalles de esta muñeca Otomí A la cual se le hace una feria anual y además tiene un museo Yo me llamo Luna, vivo en Santiago, en Ciclá, en Barrio Primero Muchas niñas tienen una muñeca así como yo Esta es la muñeca que muchas señoras de aquí lo hacen y lo venden Me gustan mucho porque como los hacen tienen sus trenzas, tienen su falda y ya me gustan mucho Yo las guardo, las pongo arriba del ropero para que se vea bonito La abuelita Alejandra hacía muñecas y hace sus piecitos y sus manos Hasta se para y hasta se sienta Y ya después le pone sus faldas y así queda por atrás Bueno, antes así le hacían sus faldas, eran así como los otros y le fueron haciendo así como la otra que tengo aquí Así que le ponen su encaje y le hacen sus chonguitos, sus trencitas Esta es nuestra muñeca de Santiago Y sé que hay una en San Ildefonso pero nosotros no la conocemos Hay una época que se hace la feria de la muñeca Y pues muchas personas que tal vez no son de aquí, vienen de diferentes lugares Vienen y la conocen A veces con mi hermanita hacíamos nuestras casitas y ya los poníamos a jugar que estas eran nuestras bebés Les invitamos a la gente, a las niñas que no conocen nuestra muñeca Que vengan a visitar acá en nuestro pueblo Y para que se compren una muñeca Y sea como un recuerdo de que vinieron acá en nuestro pueblo Los vientos de enero vienen cargados de sueños, esperanza y también de noticias ¡Entérate! Jared vive en Puebla y va a la escuela entre semana Pero los sábados y domingos se dedica a ayudar a su mamá Quien trabaja en el estacionamiento de un supermercado Descubramos cómo el estacionamiento de un supermercado Soy Jared, tengo 11 años Y yo vivo en Amuzoc, Puebla A mí me gusta ayudar a mi mamá a sacar los coches Ella se cansa al poquito porque, bueno, le dieron dos infartos cerebrales Y ya pues queda cansada Yo vengo solo los sábados y domingos Pero voy a la escuela lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Yo utilizo en el trabajo mi chaleco y mi silbato Para sacar los carros Porque también sí me ayuda esto a que me noten No voy a hacer que me atropellen Primero uno se para no tan lejos De la línea de la visión del espejo Para que el conductor me pueda ver Y ya si viene un carro sobre el auto Le enseño la mano para que se detenga Y no se choquen Algunos me dicen Este, al rato vuelvo, te pago No, no No pagan No es mentira Patrañas Ya me han dado 20 pesos Pero No siempre me dan 20 pesos A veces me dan 50 centavos, 3 pesos Ustedes saben Me acaban de dar 7 pesos Como digo A veces me va bien Y a veces me va mal Yo quiero aprender a trabajar A ganar dinero Para que cuando sea grande Ya no me cueste trabajo Entonces Si me acostumbro de pequeña Ya se me va a ser fácil ganar dinero de grande ¿Qué harías si llegaras a convertirte en un deportista famoso? Un equipo Que entrena dispuesto a estar entre los mejores del mundo Incluso ya están pensando ¿Qué harán cuando alcancen esa meta? Esta es una nota de iNews Nuestro noticiero amigo en Egipto En el nombre de La El misericordioso Me llamo Metz Montes Y tengo 15 años He estado jugando en la academia El capitán por un año Juego en la misma posición Que el jugador profesional Maro Monset Porque él es el atacante Y estoy aprendiendo de él Soy bastante fuerte Como él Y también rápido y agresivo Yo soy Emet Saeed Y tengo 13 años Yo he estado jugando en la academia El capitán por 3 años Mi posición es la de centro derecho Porque soy bastante hábil en la posición Y creo bastantes jugadas El fútbol no me distrae de las actividades escolares Acá tenemos que empezar desde pequeños Y trabajar duro para llegar a ser los mejores jugadores Me llamo Abed El Ramam Tengo 16 años Y juego como en la posición de medio derecho Que es la que eligió mi capitán Me dieron esa posición Porque juego con bastante naturalidad ahí Además necesitas ser fuerte Mis jugadores egipcios favoritos son Mad Hamedi Walet Solman Y Mosta Fateh Ellos son los mejores en mi país por ahora Afuera de Egipto Mis favoritos son Leonel Messi Y Mohamed La Mi sueño es llegar a ser un jugador profesional Que juegue fuera de Egipto Creo que ese es el sueño Que tienen todos los días Cada jugador Yo llegaré a ser un gran jugador Espero que dando lo mejor de mí en los entrenamientos Lo lograré Por supuesto que cuando sea rico y famoso Voy a ayudar a mi país Ayudaré especialmente a curar enfermedades Para eso estudio en las noches Después del entrenamiento Y también en los días que no entreno Mis padres me apoyan Y me ayudan con todo lo que necesito Yo soy Mo Mat Fato Y jugar fútbol no me crea problemas con mis estudios Después de entrenar me voy a casa Me baño ¿Cómo y entonces estudio? Me duermo temprano Así que me levanto sin problemas para la escuela Gracias a Dios mi padre apoya mi gusto por el fútbol Incluso desea que me convierta en un gran jugador El proyecto Steps busca que niños y niñas Conozcan historias, cuentos y leyendas de su comunidad Para fortalecer la conexión que existe Entre ellos, sus costumbres y sus tradiciones Steps llegó a la Reinser Comunidad indígena Sotsil de los Altos de Chiapas Para invitar a niños y niñas A poner manos al corazón y mente En un trabajo que incluyó cuentos, pintura y máscaras Hicimos dibujos de unos animales Nos leyó un cuento El maestro nos leyó un cuento del sombrerón Y el segundo día En la chan que tic usas pasas máscara que tic Chico en la chan que tic Usa la leyenda vallijel Será el vallijel de recién nacido Y crecerá cuando él vaya creciendo también Ellos compartirán una vida Y les sentirán las adversidades de la vida humana y espiritual Hicimos dibujos La escritica en animales Pasadas a las partes tic Chico en la chan en la chan en la chan que tic Primero me hicieron el cartón y luego lo pegaron en un papel Luego ya nos dijeron que ya hiciéramos nuestro propio animal que nos gustaría Un oso Un hawai Un oso Os a 여러분 a probarse Yo於 cuales os recibimos la sangre Y los sex deportes Y ahora tenemos Por eso Além de hacer arte Tenemos относ Kungacio Un compensate La accidente Las palabras Oora Hay Tenemos En Estados Unidos Las palabras En Estados Unidos Las palabras Actualmente los teléfonos celulares duran alrededor de dos años Después de ese tiempo se hacen más lentos, comienzan a fallar o de plano se apagan y ya no encienden Si bien tiene que ver como los cuidemos, un reporte reciente dio a conocer que las empresas acortan la vida de los teléfonos de manera intencional A esto se le llama obsolencia programada Es decir, que las empresas o los fabricantes con tal de ganar más, programan de antemano sus productos para que fallen O se vuelvan obsoletos después de un determinado periodo de tiempo y así tengamos que comprar nuevos Los expertos calculan que un teléfono celular sin obsolencia programada debería durar de 10 a 12 años Lo que nos ahorraría mucho dinero y también sería más ecológico A la sección Dinos ha llegado el video de Fernanda y Nicolás, quienes nos hablan sobre la importancia del teatro Es importante el teatro porque es donde actúan las personas y nos hacen reír y llorar Estar felices en la obra y que todos nos pasemos un buen día Me gustó mucho porque estaba linda la obra y me gustaron mucho los personajes Caballera, así estuvo bien chido su caballo, estaba así bien chido Y el disfraz de la Catrina y la muerte estuvieron, me gustaron mucho El tándem es una bicicleta doble que además de ser muy divertida, le da la oportunidad de hacer ejercicio a las personas invidentes Quienes así pueden explorar el límite de sus posibilidades físicas Renato es invidente y gracias a su amistad con Boris ha podido recorrer las calles de Quito De un modo que no imaginaba posible, esta es una nota de nuestros socios de Guadada Ecuador Me gusta ver música Los Beatles de Rolling Stones Me fui a Quito Tulcán, mi mejor ciclada y la más larga que he hecho Sí tenía miedo realmente, entonces le llamaba cada rato a mi mamá y eso No quería, no quería irme, tuvieron que insistir una media hora para que me vaya Le puedo contar por dónde vamos Me gusta porque le puedo guiar y ser como sus ojos El ciclismo me gustó desde que era pequeño realmente Mi abuela me regaló una bici cuando cumplí 7 u 8 años Después íbamos con mi mamá al bicentenario Ella ya me guiaba, me decía izquierda y derecha, entonces yo ya me orientaba Estábamos un día en un parque y se acercó Miguel Nos contó que él hacía el grupo de ciclismo para ciegos y que la había empezado hace unos 5 años en ese tiempo Después me subí a la bici y dije me gusta El viento, el propio sonido de la bicicleta Y pues desde ahí empecé a pedalear Bueno, un día llegó al edificio Y me dijo que sí quería hacer su guía y le dije que sí Como éramos casi de la misma edad O sea, fue bastante bueno porque la bici se estabilizó bastante Tándem, tándem es como que una bici con dos asientos Está el freno este, le freno a la parte delantera Y el otro a la trasera Este es mi asiento Entonces el guía va adelante El guía es el que conduce el volante y te ayuda a pedalear Bueno, yo pongo el ritmo Y Renato siente cuando freno, cuando tenemos que ir más rápido Pues el guía te tiene que avisar cuando giras a la izquierda, a la derecha Y cuando frenas para que tú bajes el pie y le ayudes y eso Sí, sí me quedé Por un lado el camino Y otra por desconcentración O sea, si tú le mueves al guía Y como el guía va conjuntamente contigo al mismo ritmo que tú Pues se caen los dos Es que hay de todo en la ciudad Realmente hay esas personas que te ignora y que te ayudan bastante Sí, es una ciudad amigable Pero los carros a veces no saben respetar Yo quisiera ayudar así a las personas de alto rendimiento Tal vez si es que se diera el caso una competencia Donde haya alguna integración para discapacidad visual Que sea internacional Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero Si tienes alguna duda, sugerencia o video que nos quieras compartir No te detengas y envíanoslo a info.vientos.tv O a través de nuestra página web Eso sí, recuerda que la próxima semana Nos vemos por aquí con más de Vientos Noticias que vuelan ¡Suscríbete al canal!